Vamos a empezar con un tema tradicional del repertorio jazzístico que en realidad el señor que lo compuso ni pensaba que íbamos a tomar los músicos de jazz porque el señor creo que es polaco o no sé qué, se llama Joseph Kosma no sé qué es, no sé de qué país era francés, era francés, era francés él compuso las hojas muertas exacto, él compuso este tema que se llamaba, en francés originalmente era después no, y lo compuso con un poema de prever con un poema de prever después se lo va a acabar, Joseph Kosma, que era francés y compuso este tema que se llamaba las hojas muertas, lo llevaron a un campo de concentración en realidad, a un campo de concentración de los norteamericanos se lo llevaron porque ellos fueron los que le afanaron el tema o sea, lo torturaron, le hicieron escribir las hojas muertas dirá que historias de inventarlo, ¿no? lo llevaron a Estados Unidos lo agarró el letrista, no sé cuánto, como se llama, el más conocido de todos y le puso Odom Leaves y lo firma él, cara dura en todos lados figura que el tema es este señor Mocodalicano sí, y el pobre Kosma lo viquiaron en el campo de concentración bueno dichas estas sabias palabras vamos a tocar a Don Gibson 1, 2, 1, 2, 3 lo viejo 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1 확인 bien Athlete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!